La luz de Cristo nos envejece en todo cidad La luz de Cristo nos envejece en todo cidad No, no famos, no juicio, con mis Somewhere Con las manos arriba del gato No, ya querido se me vayan en todo el cielo ¡Aquí la generación te no tiene miedo a buscar amigos! ¿Qué no van a cambiar? ¿Qué se va a llegar? ¿Quién quiere acordar si morales? ¿Por qué no va a ganar? 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 Si ves que brincamos, si ves que pasamos, que somos redimidos